Quiero compartir con ustedes una palabra que tiene como título cuando Dios se demora, diga conmigo cuando Dios se demora Cuando Dios se demora, yo no sé usted pero muchas veces yo he pensado esto, yo he dicho Dios se está demorando Como que llevo mucho tiempo pidiendo algo y no llega y lo necesito urgente Dios se está demorando y hoy vivimos en el tiempo de la urgencia Usted no ve que todo el mundo tiene una urgencia, todo el mundo va rápido, vivimos en el tiempo de la urgencia, de lo inmediato, de saltarse los procesos Es tanto el afán y la velocidad con la que vivimos que aún descansando tenemos que estar haciendo cosas Entonces existen aplicaciones donde usted se duerme y esa aplicación le va a narrar lo que usted necesita aprender para el examen de mañana Para la conferencia de mañana, para la entrega que hay que hacer mañana, la gente habla y se conversa y se estudia Cómo seguir aprendiendo aún cuando estamos dormidos y nos inventamos palabras como procrastinar, nos inventamos palabras y términos Porque vivimos en una sociedad así, produciendo, produciendo, trabajando, todo el tiempo haciendo algo Y cuando nos hablan de esperar, de quietud, como que eso no pega muy bien y eso es visto como relajo, como una persona perezosa Y en una sociedad así el tiempo no alcanza, usted no ha escuchado que la gente dice no me alcanza el tiempo Necesito más horas del día, si el día tuviera una hora más, dos horas más Y yo me he puesto a pensar todo lo que va de esta semana, en estas conversaciones, en este ritmo en el que vive la gente Y yo pensaba y recordaba que antes nos reuníamos a matar el tiempo, pero ahora nos mata la falta de tiempo Antes uno se reunía y vivía de esa manera, no voy a matar el tiempo, ahora no, ahora hay un afán, una ansiedad por alargar la vida Porque la vida no alcanza para viajar, para comprar, para tener, para hacer, para descubrir Y así vivimos, afán, inmediatez, entonces por eso las relaciones que tienen un problema y no sirven Chao, tengo que seguir, tengo que seguir porque no hay tiempo para parar Y tú tienes que saber que las buenas cosas muchas veces son inmediatas, pero las buenas ideas también toman tiempo Es tan impresionante la obsesión que tenemos como seres humanos con el tiempo Que le atribuimos cosas al tiempo que no son ciertas Por ejemplo la gente dice el tiempo lo sana todo Yo lo que necesito, esa persona lo que necesita es tiempo Para levantarse, para sanar Le atribuimos cosas al tiempo de sanidad, de restauración Le atribuimos una cantidad de cosas al tiempo Pero yo quiero decirte el tiempo no sana, el que sana, el que bendice El que nos permite superar cosas y el que nos levanta Es el que controla el tiempo, es el Dios que tiene el tiempo en sus manos Y ese es tu Dios y ese es mi Dios No se trata de necesito tiempo, no Qué bueno Que podamos aprender a confiar en Dios Porque confiar significa muchas cosas que seguramente has escuchado Pero confiar también es ajustarse a los tiempos de Dios Confiar no es cómodo Esperar es incómodo Hoy veníamos al aeropuerto con mi esposa, con mi hija Y paramos en un restaurante a comer ahí dentro de la sala Entonces yo me percaté que todo el mundo en la fila preguntaba Cuánto se demora, cuánto se demora, cuánto se demora Y yo como un hombre de fe que soy cuando llegué a pedir dije Cuánto se demora Porque así vivimos Tiene que ser ya, ya Tengo hambre y tengo que saciarlo Ya, siento esto Y permítame que me meta en este tema Hoy la gente cree que libertad es hacer lo que siente Y no se dan cuenta que entre más hacen lo que sienten Más esclavos son de sus sentidos Pero vivimos así Tiene hambre, coma Usted tiene rabia, expréselo ya No importa Y así vivimos, inmediatez, inmediatez Y hay una historia en la Biblia Que seguramente hemos escuchado Pero que igual vamos a leer hoy Pero quiero que la veamos desde un punto de vista diferente Porque ocurre un milagro Pero hoy quiero que nuestra atención No esté en el producto final No esté en lo que sucedió En el milagro que hizo Jesús Sino en lo que tuvo que pasar El proceso que tuvo que pasar Para que ese milagro ocurriera El libro de Juan capítulo 11 Versículo 3 al 6 Lo voy a leer en la versión TLA Esta es la historia de la muerte de Lázaro El amigo de Jesús Y es una historia que usted la encuentra En el libro de Juan capítulo 11 Desde el versículo 1 al 43 Y está llena de muchos secretos No los vamos a poder cubrir todos Pero vamos a observar esta historia De una manera diferente Entonces Jesús Tenía un amigo que amaba mucho Y ese amigo era Lázaro Y también amaba Y ya lo vamos a ver A sus dos hermanas Marta y María Dice el versículo 3 Y sus hermanas Le mandaron este mensaje a Jesús Señor Tu querido amigo Lázaro Está enfermo Cuando Jesús recibió el mensaje Dijo Esta enfermedad No terminará en muerte Alguien tenía que decir amén a eso Pero bueno yo sé que es que están Concentrados conmigo acá Esta enfermedad No terminará en muerte Servirá para mostrar El poder de Dios Y el poder que yo tengo El Hijo de Dios Versículo 5 Jesús amaba a Marta A María Y a Lázaro Sin embargo Versículo 6 Cuando recibió la noticia De que Lázaro estaba enfermo Decidió quedarse Dos días más En donde estaba Hay un problema Hay una urgencia Hay algo que no desespera Una enfermedad Que puede terminar En la muerte de Lázaro Las hermanas de Lázaro Marta y María Conocen a Jesús Saben el poder que tiene Jesús Saben que Jesús hace milagros Y entonces buscando una solución Le envían un mensaje Ellas tenían esa fe en Jesús Esa fe de que Jesús podía ir Y sanar a Lázaro O que desde donde estaba Jesús podía soltar una palabra Y que esa palabra Iba a ser sano A su hermano Y hemos leído historias Donde Jesús hacía milagros De esa manera Donde inmediatamente lo buscaban Él iba a ese lugar Él se acercaba a esa persona También hemos escuchado milagros Donde Jesús simplemente Escuchaba el problema Lanzaba una palabra Y el milagro ocurría Pero aquí Jesús toma otra posición Y la Biblia es muy intencional Y nos describe lo involucrado Que está Jesús en la situación Más que en los otros milagros Porque aquí nos dicen Que Jesús amaba a esos tres hermanos Que este hombre era un amigo Se podría decir personal de Jesús Y él toma la decisión De demorarse De tardarse Dos días más Y después De esta situación Y yo ya les dije El milagro cuál es Lázaro Resucita Pero por eso les dije No nos vamos a enfocar En eso hoy Porque tenemos que aprender Que Jesús Nunca llega tarde El problema Es que nosotros Queremos todo Muy rápido Jesús No se demora Se nos olvida Por el afán Y por la urgencia Y por la urgencia Con la que vivimos Que Dios Siempre tiene El control Nosotros creemos Que Dios Tiene el control Mientras la situación Es normal Mientras la situación Es manejable Mientras la situación Es posible Y se nos olvida Que estamos tratando Con un Dios De lo imposible Con un Dios Que por encima De que el problema Se desborde Él sigue teniendo El control Cuando Dios Se demora Muchas veces Uno lo vive Te decía al inicio En una posición De enfermedad Y uno quiere La sanidad Al otro día Y uno viene A la iglesia Y uno ora Y van a la casa A orar Y van al hospital A orar Y uno hace De todo Y uno quiere Esa sanidad Pero no llega Y entre más horas Y entre más buscas Y entre más Te conectas con Dios Más la situación Empeora En esos momentos Uno piensa ¿Por qué Dios se demora Tanto? ¿Por qué Dios Permite Que esto suceda? Cuando uno Está pasando Por deudas Y uno busca A Dios Y no recibe Respuesta Y parece que no lleva Y entonces No llega Y entonces Empezamos a recibir La notificación Del banco De las personas A las que les debemos Que nos van a quitar El carro Que nos quitan La casa Que empiezan A bloquearnos De todas las entidades Financieras Y uno dice ¿Por qué se demora Tanto? Entonces empieza La gente Uno empieza A pensar así Y dice Pero si yo hice El ayuno De los 21 días Yo sí sabía Que si me ponía A comer huevo Dios no me iba a ayudar Entonces uno empieza A buscar ¿Qué fue lo que Uno hizo mal? Si yo hice El ayuno Pero si yo estoy Orando todos los días A las 7 y 14 Pero si yo estoy Viniendo a la iglesia Pero si yo estoy Ofrendando Pero si yo estoy Sirviendo ¿Por qué Dios Se demora Tanto? Y esto no es nuevo Uno podría decir Leyendo la Biblia Que Dios se demoró En impedir Que a los amigos De Daniel Los lanzaran Al horno de fuego Uno podría decir Que Dios se demoró En salvar a Daniel En impedir Que cayera Al foso De los leones Uno podría pensar Que Dios se demoró De todas maneras Pero tú tienes Que saber Que detrás De esas aparentes Demoras Hay grandes milagros En proceso Tú tienes que empezar A mirar tu vida De esa manera La situación Se está saliendo De control Esto solamente Puede significar Que el milagro Va a ser Extraordinario La deuda Está creciendo Eso solo puede significar Que la provisión Va a llegar Y además Me va a sobrar La enfermedad Está creciendo Eso solamente Puede ser Que Dios me va a usar Para su gloria Y para su honra Esto solamente Puede ser Que Dios va a usar Mi historia Para bendecir La historia De otras personas Esto solo puede Significar eso Déjame decirte Una cosa Déjame decirte Una cosa Dios sabe Lo que está haciendo Nosotros no Pero Dios sabe Lo que está haciendo Dios sabe Lo que hace Con tu vida Y en momentos De caos De dificultad De dolor De prueba De pregunta Pero cuando Es que mi ministerio Va a crecer Cuando es que mi vida Va a dar un giro Cuando Cuando Dios Tiene El control En los momentos De caos Hay que recordar Dios sigue teniendo El control No se siente Como si Dios Estuviera teniendo El control No se escucha Como si Dios Estuviera teniendo El control No se ve Como si Dios Estuviera teniendo El control Pero saben que A pesar de que No se vea No se sienta Y no se escuche Tu Dios Tu Dios Y mi Dios Sigue teniendo El control Y eso Amigos y amigas Se llama fe Eso se llama fe Y es difícil Esa lucha Yo lo sé Entre lo que sentimos Entre lo que escuchamos Entre lo que vemos Tú escuchas Una palabra De restauración En el hogar Pero tú llegas A tu casa Y ves todo Lo contrario Tú escuchas Una palabra De provisión Pero tú revisas Las notificaciones Del banco Y son más deudas Y más deudas Tú escuchas Una palabra De sanidad Y cada vez Que salen Los exámenes Salen peores O iguales En esos momentos Tú tendrás Que recordar Esta palabra Mi Dios Sigue teniendo El control Él sigue teniendo El control Y por eso Debemos confiar Vamos a seguir Leyendo esa historia Juan capítulo 11 Versículo 20 22 Entonces Jesús Ya Lázaro Ha muerto Y Jesús Emprende su camino A visitar A Lázaro Que ya falleció Y a sus hermanas Imagínense el ambiente En el que iban Sus discípulos Lo acompañan Hay una cosa Súper interesante Allí que sucede Que la vida de Jesús Está en riesgo Y a pesar de eso Él va Él se acerca Y en ese contexto Que llega Jesús A esa casa A esa situación Es el versículo 20 Al enterarse Marta De que Jesús Había llegado Salió a recibirlo Y María Se quedó En la casa Entonces Marta le dijo A Jesús Señor Si tú hubieras Estado aquí Mi hermano No habría muerto Pero a pesar De todo lo que ha pasado Dios hará lo que tú Le pidas De eso Estoy segura Pero a pesar De todo lo que ha pasado Yo creo que tú y yo Tenemos que empezar A incluir esta frase En nuestras oraciones Tenemos que empezar A incluir esta frase En nuestras En nuestros momentos Donde queremos Desahogarnos Señor Tengo rabia Tengo tristeza Estoy perdiendo la fe No siento nada Al venir a la iglesia No tengo ganas De adorar Pero a pesar De todo eso Yo sigo creyendo Que tú tienes El control Pero a pesar Del dolor A pesar De las deudas A pesar Del divorcio A pesar De las adicciones A pesar A pesar De las caídas A pesar De los problemas Yo confío En ti A pesar De los problemas A mí no me gusta Cuando la gente dice No importa lo que estás Viviendo hoy Créele a Dios Porque hay cosas Porque hay cosas Que nos duelen De verdad Que nos golpean De verdad Que nos lastiman De verdad Por eso me encanta Esta palabra Que pone la Biblia A pesar A pesar De eso A pesar De eso Tú puedes estar Esta noche Quebrado Por dentro Y a pesar De eso Declarar Que el gozo Del Señor Es tu fortaleza Y a pesar De eso Declarar Que de esa situación Dios te va a levantar Y te va a llevar A la victoria Y te va a llevar Al milagro Sigue Jesús Hablando con Marta Versículo 26 Vamos a saltar allá Y Jesús le dice Los que todavía Viven Y confían en mí Nunca morirán Para siempre Y Jesús Hace una pregunta ¿Puedes creer Esto? ¿Puedes creer esto? Piense un momento Su hermano Está muerto Lleva cuatro días Muerto La tradición judía Pensaba y decía Que el alma Se quedaba Tres días O sea que ellos Guardaban una esperanza De tres días Pero ya era El cuarto día Ya no había Nada Que hacer Entonces no es una Pregunta que se pueda Contestar fácil No es una pregunta Que se pueda decir Simplemente sí Es una pregunta Que golpea Porque recuerden Que Jesús Fue avisado Con tiempo Y escogió Demorarse Por eso le hace Al principio El llamado Le dice Si hubieras Estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Pero a pesar Pero a pesar de eso Yo sé que Dios Hará todo Lo que tú Le pidas Y Jesús Luego le dice Puedes creer Esto Iglesia Jesús no le dijo Puedes entender Esto Jesús no le dijo Entiendes Que voy a hacer El milagro No Jesús le dijo Puedes creer Yo soy muy fan Me encanta Tratar de entender Las cosas Tratar de encontrarle Un sentido A las cosas Pero hay momentos Donde a pesar De que no sepamos Cómo lo va a hacer Dios Hay esta pregunta Que cada uno De nosotros Debe contestar Tú puedes creer Tú vas a seguir Creyendo En la enfermedad Piénsalo por un momento No me contestes Piénsalo por un momento Porque es Esa posición Que hay que asumir Vas a seguir Creyendo Porque Dios no se mueve En nuestros tiempos Nosotros solamente Vemos Lo que tenemos De frente Pero Él ve más allá Que estaba queriendo Decirle Jesús A Marta Con esta pregunta O sea Jesús Si o si Iba a hacer el milagro O sea Jesús no le estaba Pidiendo Permiso A Marta Diciéndole Marta Si tú crees Me das permiso Para hacer el milagro No Jesús iba a hacer El milagro Pero Jesús Quería llevar La fe de Marta A un nuevo nivel Jesús quería Elevar La fe de Marta Como hoy Quiere hacer Con tu fe Como hace En los momentos Donde pasamos Situaciones difíciles Cuando estamos Llorando Cuando estamos Golpeados Cuando estamos Aburridos De la vida Ahí llega La pregunta No del diablo Sino de Dios ¿Puedes creer Que yo te puedo Sacar De esta situación? Pues usted Dice Amén aquí Gloria a Dios Pero yo Muchas veces No he contestado Esa pregunta Porque es muy Difícil Es muy difícil En un momento De crisis Uno recibir Un mal diagnóstico Y que te digan La operación Se complicó Vea Vea El caso Se complicó El dinero No aparece Y ahí llega La pregunta Tú puedes Creer Porque Jesús Nos quiere Llevar A ese nivel Jesús Quería Llevar a Marta Y quiere Llevarnos A nosotros A confiar Aún cuando Creemos Que Él Se está Demorando Como le decía Somos tan fan Del tiempo Del calendario Que estamos Diciendo Pero es este día Y tiene que ser Este día Y si Dios Se quiere demorar Para bendecirte El doble Lo has pensado Y si Dios Está usando Esa aparente Demora Para traerte Más bendición A ti A ese nivel Quiero Quiere el Señor Que lleguemos Y vamos a saltar Al versículo 33 Del capítulo 11 Aquí Ya Jesús Terminó De hablar Con María Con Marta Habló Con sus discípulos Marta A María Se quedó En la casa Llorando Con una cantidad De gente Que la estaba Consolando Los funerales Judíos En ese tiempo Había una tradición Que no era Estar en silencio Sino expresarlo Todo O sea que la gente No estaba llorando Para sus adentros Había una algarabía Había una bulla Había un dolor Público Y expresado Entonces cuando María sale Porque Marta Viene y le dice El maestro Quiere verte María sale Y toda la gente Que estaba Consolándola Sale también Entonces el versículo 33 dice Cuando Jesús Vio que María Y los judíos Que habían ido Con ella Lloraban mucho Se sintió Muy triste Y les tuvo Compasión Les preguntó Donde sepultaron A Lázaro Ellos le dijeron Ven Señor Aquí está Versículo 35 Este es el primer Versículo Que yo me aprendí En mi vida Juan 11 35 Jesús se puso A llorar Ese fue el primer Versículo Que me aprendí En mi vida Jesús se puso A llorar Y el 36 Dice Y los judíos Que estaban allí Dijeron Se ve Que Jesús Amaba mucho A su amigo Lázaro Que nos dice Esto Cuando Dios Se demora Y nosotros Nos desesperamos Nosotros creemos Que Dios Se alegra En nuestro Sufrimiento Nosotros creemos Que Dios Se alegra Con nuestro Dolor Que Dios Se alegra De vernos Sufrir Que Dios Se alegra De vernos Llorar Tanto la gente Cree eso Que hay Una enseñanza Que dice eso Que entre más Uno demuestre Dolor y sufrimiento Más Dios Lo ama a uno Y se les olvida Que ya Jesús Llevó todo nuestro Sufrimiento En la cruz Que Él ya sufrió Para que tú y yo No tengamos que pasar Por lo mismo Que Él pasó Y pensamos De esa manera De Dios Pero yo lo que veo Aquí Lo que podemos Ver aquí Es que Jesús Se conmovió Es que Jesús Fue movido A compasión Por la escena Que vio Esto que quiere decir Amigos y amigas Dios Es tocado Por nuestras lágrimas Dios Es conmovido Por nuestras lágrimas Dios recuerda A nuestras lágrimas Que son las lágrimas No simplemente Eso Esa imagen Que se viene A nuestra cabeza Esa rabia Esa tristeza Esa Esos momentos De aburrimiento De dolor Que sentimos Dios recuerda Esos momentos Pero sabes que Dios se mueve Para secar Nuestras lágrimas Porque Esa es la diferencia Entre Jesús Y las personas Las personas Pueden ver Nuestras lágrimas Recordarlas Consolarlas Estar con nosotros Pero no pueden Hacer nada Para secarlas No pueden Hacer nada No hay palabras Que puedan Consolar Un momento Difícil Y por eso Jesús No simplemente Vio la escena Se quedó Llorando Abrazó Y se olvidó De hacer el milagro No Él hizo algo Él se conmovió Para secarlas Más adelante En el versículo 38 Cuando Jesús Está a punto De hacer el milagro La Biblia dice Que aún Con lágrimas En los ojos Jesús Mandó a llamar A Lázaro Jesús Mandó a buscar A su amigo Jesús Jesús Resucitó A Lázaro Esto es algo Que Esto es lo que más Me emociona A mí de la Biblia Tú tienes que recordar Que en esas Aparentes Demoras De Dios Él es el Dios Que te ve Él es el Dios Que te ve ¿En qué sentido Esto no es una mirada Que juzga No es una mirada Que está pendiente Para condenar Es una mirada De amor Y de compasión Cuando Dios Te ve en la iglesia Cuando Dios Te ve sirviendo Cuando Dios Te ve dando Cuando Dios Te ve adorando En tu casa En tu trabajo Cuando Dios Te ve creyendo ¿Tú crees que Dios Quita la mirada Y dice Eso es lo que tiene Que hacer Yo ya le he dado Mucho ¿Tú crees que Dios Es como nosotros? No Él es el Dios Dice el libro De Génesis Él es el Dios Que te ve Él es el Dios Que te ve En los peores momentos De tu vida Y no simplemente Se queda viendo Sino que va A tu auxilio Él va A tu ayuda Ese es nuestro Dios Tú tienes que saber Que esas aparentes Demoras de Dios Son un milagro En proceso Tú tienes que saber Que la fe Y la confianza Que Jesús tenía No le impidió Expresar Lo que estaba sintiendo A veces Nosotros creemos Que Porque tenemos Dudas Entonces ya Dios No nos va A bendecir Que Dios Ya no nos ama Y se nos olvida Que el mismo Jesús Pudo expresar Lo que sentía Pero de eso Se trata la fe Que por encima De lo que estemos Sintiendo Que por encima De lo que estemos Viviendo Podamos creerle A Dios Lo que te acabo De compartir Más que el milagro Es el proceso Para llegar a Él Y en que se resume Toda esta palabra En esas aparentes Demoras de Dios Tenemos que aprender A confiar En Él A saber Que Dios No está en tu contra Aló A saber Que Dios No está pensando En maneras De maldecirte Que Dios No está buscando El pecado Escondido Como si uno pudiera Esconderle Algo a Dios Está interesante Eso que a pesar De que Dios Sabe lo que hacemos Él nos sigue Recibiendo En su casa Por eso En esas Aparentes Demoras Tenemos que creer O más bien Yo te invito A que puedas creer Que Dios Sigue teniendo El control Imagínate Este contexto Y permítame Permítame decir Esto para que oremos En este contexto De muerte De desolación De dolor Hay un Jesús Que se demoró Hay un Jesús Que se tomó Dos días más Para hacer el milagro Pero el resultado Cambió las lágrimas Por alegría Tú estás pensando Y tú Tú dices Es que Dios Es que Dios Está demorando Pues qué bueno Que hoy puedas decir Es que Dios Está gestando El milagro Más grande Que mis ojos Han visto Es que Dios Está preparando La restauración Completa De mi hogar Es que Dios No simplemente Me va a librar De un problema Él me va a ayudar En cada situación De mi vida Pero quiero dejarles Con esto Él es el Dios Que nos ve Él es el Dios Que ve nuestro dolor Que se compadece De nosotros Y que nos ayuda Por eso Qué bueno Cuando le podemos Decir a Él Como le dijo Marta Y también María se lo repitió Ay Señor Si hubieras Llegado Antes Si hubieras Hecho Esto Antes Es que yo Necesitaba Ese milagro Es que yo Necesito Esa solución Que tú Y tú pudieras Decirle Así como Dijeron Ellas Pero Señor A pesar De todo Eso A pesar De todo Eso Yo sé Que tú Vas a hacer Un milagro En mi vida Tú te imaginas Cómo se sintió Jairo Aquel principal De la sinagoga Cuando iba Rumbo A la casa Donde estaba Su hija Que estaba A punto De morir Él iba Con Jesús Él iba Con la solución Y en el camino Vienen Y le dicen Tu hija Ya está muerto Y le dicen No molestes Más Al maestro Tú sales De la iglesia Tú sales De una palabra Como estas Recibes Una mala noticia Y lo primero Que nos dicen Es ¿Para qué Va a esa iglesia? ¿Para qué Sigue yendo? Mire 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 lo que Está pasando No son mentiras Mire lo que Está pasando Mire lo que Está viviendo Mírese Cómo está Usted Y ahí tú Vas a tener Que recordar Es que yo Sé cómo Estoy Pero yo Sé que hay Un Dios Que me ve Y ese mismo Dios que me ve Me va a ayudar Y eso es lo Precioso de esto Que Jesús Tomó a ese Hombre Jairo Que estaba Llorando Que estaba En el Suelo Jesús Lo levanta Le da Una palabra De fe Lo lleva Hasta su Casa Y hace Un milagro En su Hija Esta palabra Es muy Muy sencilla Muy clara Traté de hacerla De esa manera Porque yo No sé Ustedes Pero yo Necesito Aprender Que cuando Dios se Demora Es porque Él está Preparando Algo más Grande Para mi Vida Que cuando Yo no Lo entiendo Yo sé Que Dios Está allí Conmigo Saben Hay muchos De muchos De ustedes Permítame decir Esto con total Respeto Pero hay muchos De ustedes Que creen Que hace rato Dios los Abandonó Hay muchos De ustedes Que dicen No Yo estoy Pasando Esta crisis Solo Yo no le Cuento a nadie Y a los que Les he contado No les importa Esto lo estoy Pasando yo Solo Pues déjame Decirte que Hoy tiene que ser La noche Donde tú Abras tus ojos Y te des cuenta De que hay uno Que ha estado Caminando contigo Todo el tiempo Que tú tienes Que recordar Que a pesar De que estés Caminando Por el valle De sombra De muerte No vas a tener Temor Porque el Señor Estará Contigo Que en esas Aparentes demoras Dios está contigo No les parece Que es un buen Motivo Para orar Para decirle Señor Perdóname Perdóname Cuando he pensado Que te has demorado Cuando la urgencia Me ha llevado A creer Que estoy solo Cuando el dolor Físico que siento Por esta enfermedad Cuando la crisis En mi casa Me ha llevado A olvidarme Que has prometido Estar conmigo Cada momento De mi vida Aun cuando he creído Y he dejado De venir a la iglesia Porque te estabas Demorando Hoy vamos Hoy vamos A decirle Al Señor Señor Mis tiempos Están en tus manos Hoy voy a confiar En el tiempo Tuyo Y yo quiero hacer Una oración Especial Hoy En esta noche Para ir a casa Hoy quiero orar Por aquellas personas Que tal vez dicen Yo He Perdido La fe Yo he Me he estado Como que a punto De dejar la fe De no volver Más a la iglesia Como de tirar La toalla Yo sé que hay gente Que no Y está bien Pero siento en mi corazón Orar por esas personas Si no vamos A levantar las manos Nos quiero invitarte Para que antes De ir a casa Todos levantemos Nuestras manos Porque quiero orar Por ti Y tú sabes Lo que estás pasando Tú sabes Lo que estás viviendo Tú sabes las dudas Nadie más Las tiene que saber Tú las tienes Pero hoy yo quiero Que tú puedas ver Y recordar ese momento Que acabamos de leer Como Jesús llega A una escena De dolor Y Jesús Se identifica Con el dolor Si pero Jesús Trae una solución Nuestro Dios Hoy te doy gracias Porque tú eres El Dios que nos ve Tú has visto Nuestro dolor Tú has visto Nuestras lágrimas Tú has visto Nuestros desahogos Tú has visto Nuestras dudas Tú has visto Nuestras preguntas Tú has visto Nuestra rabia Nuestro cuestionamiento Del por qué Nos suceden las cosas Y todo eso Nos puede llevar A pensar Si hubieras estado Aquí Esto no habría pasado Si Dios fuera real Yo no estaría viviendo Lo que estoy viviendo Si Dios fuera real Yo no hubiera pasado Por lo que pasé Pero hoy estás en este lugar Pero hoy estás en este lugar No por casualidad Para recordar Para abrir tus ojos Y ver Que Dios siempre Ha estado contigo Que en esa aparente demora El milagro Se está gestando La respuesta La respuesta está llegando La respuesta está llegando Hoy quiero orar Por cada persona Que ha sentido Que su fe se ha caído Hoy quiero orar Por cada persona Que con sus manos En alto Ha tenido tanta fe Para venir a este lugar Y buscarte A pesar de lo que estaban sintiendo Hoy te pido Señor No solamente Que su fe Pueda ser levantada Sino también Señor Que tú traigas Esa respuesta Que puedas abrir Nuestros ojos Para ver todo Lo que estás haciendo En nuestra vida Gracias Señor Por todas las cosas Que nos das Gracias Señor Porque eres fiel Vamos porque antes De ir a casa No haces de esta canción Tu declaración Levanta tu voz Y díselo al Señor Con todo tu corazón Señor Hoy confiamos en ti Confiamos en tu palabra Confiamos Que a pesar de las demoras Tú vas a estar Con nosotros Gracias Señor Chao